Llegamos a nuestra hora del tinto, hoy este cafecito es solidario y tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida aquí a nuestro estudio a Claudia Arcila, ella es la directora de comunicaciones de la fundación Teletón, porque ya llega un año más, esta es la sexta edición de Teletón, esta obra tan bonita que todos los colombianos pues apoyamos y ya llevamos en el corazón. Claudia, bienvenida de nuevo, qué bueno que estés acá con nosotros. Muchas gracias por abrirme este espacio y poder contarles qué va a pasar este año en la Teletón. Febrero 24 y 25 son las fechas en las que los colombianos pues vamos también a dar, a donar, a abrir el corazón y a romper con la indiferencia, ese es un poco también el mensaje principal. Sí, Beatriz, ese es el mensaje principal, vemos que el colombiano de pronto cuando hay una causa se une, pero se unen momentáneamente y vemos que cuando hay cosas importantes que hay que votar, que hay que hacer, nos quedamos sentados. Y esta vez necesitamos de verdad mover la indiferencia porque Teletón es una causa que ayuda a mucha gente y que si cada uno de nosotros no aporta, pues no se puede funcionar en cuatro centros que tenemos a nivel nacional. Claro, y han hecho pues muchísimo por todas las personas en condición de discapacidad, la campaña de este año de la Teletón es en manos de todos, porque pues todos tenemos también un poco esa responsabilidad de ayudar a quienes no tienen por ahora las mismas posibilidades, porque todavía se están viendo como muchas deficiencias en las calles, en los centros comerciales, no hay todavía como una condición estable para estas personas. Inclusiva, como dices tú, si es realmente difícil para una persona con discapacidad poder moverse en la ciudad, tener una inclusión laboral, incluso social, porque siempre vemos a la persona en condición de discapacidad como si fuera enferma. Exacto. Y resulta que no, no, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición que sucedió por nacimiento o por un accidente, que eso también es importante saberlo. Muchos de nosotros creemos que de pronto no nos puede pasar, pero resulta que cada día somos más la gente con accidentes de tránsito, de moto, que quedan en condición de discapacidad y realmente el Estado no ofrece una rehabilitación integral para estas personas. Es cierto, es donde no estamos exentos, ni nosotros ni nuestros seres queridos. Exactamente. Y ahora es el momento como de pensar, si tuviéramos esa situación, pues hay otros que no tienen las condiciones y la Fundación Teletón se encarga justamente de ayudarles muchísimo, muchísimo. Y a través de esta Teletón, pues bueno, se ha logrado recoger gran cantidad de dinero. ¿Cuál es la meta para este 24-25? Pues la meta... Siempre nos ponemos ahí como el límite, pero... La meta este año, no sé si ustedes recuerdan, el año pasado no se alcanzó la meta, entramos en el 2016 con un déficit de 3 mil millones de pesos, que eso para mantener realmente los centros de rehabilitación es muy importante esta suma. Y siempre la meta es un peso más de lo que los colombianos aportaron el año anterior. Entonces, pues la meta es de 10 mil 300 millones y un peso más. 10 mil 300 millones. Para este año. Ojalá, pues podamos recobrar esa plata que no se tuvo en el 2016 para poder hacer una atención y una cobertura más amplia. Bueno, ¿cuáles son los métodos de donación? ¿Cómo va a ser este año la Teletón? ¿Cómo pueden estar pendientes nuestros televidentes de, bueno, de la transmisión, obviamente van a estar? Los centros de donación, ¿cómo están haciendo ustedes la campaña de concientización y de comunicaciones? Pues, Beatriz, este año las personas no se pueden quejar de que no pueden ir a donar. Hemos abierto una cantidad de canales para que hasta desde su casa puedan hacerlo. Desde la casa lo pueden hacer entrando a nuestra página web www.teletón.org.com Ahí encuentran un botón para donar desde su casa. Facilísimo. ¿Desde? Desde un celular, desde un computador. Pero desde mil, cinco mil, no hay. Mil pesos, no hay. Se puede. De mil pesos hasta el tope que ustedes quieran. Mil pesos son importantísimos porque mucha gente dice, no, pero yo no puedo aportar sino cinco mil pesos. Todo, todo eso se utiliza. Es cierto. Va a haber todos los cajeros ATH, el Banco de Bogotá, en cualquier ciudad del país van a estar abiertos para que la gente vaya y done. Va a estar todas las cajas de Falabella, Home Center y además tenemos también todos los puntos de vía baloto. Es decir, no se pueden quedar sin donar. Y además tengo que decirles, Rappi, que es esa aplicación de domicilio, es que uno pide todo, pues se unió a la Teletón. Hay un mundito Teletón para que ustedes, si piden un domicilio, pues abren el mundo Teletón y nos pueden donar. Ay, qué maravilla. Y es que el año pasado he escuchado historias de muchas personas que ven la transmisión, se sensibilizan tanto con las historias ejemplarizantes también de fortaleza, de valentía de estas personas con discapacidad, que incluso gente con menos desfavorecidas, en condiciones digamos que precarias, han sido capaces de donar cinco mil pesos. Es lo único que tengo, pero es la causa la que los mueve, ¿no? Tú has dicho una cosa maravillosa. Cuando nosotros hacemos el análisis del recaudo, la gente que más dona en este país es la gente que no tiene muchos recursos. Recursos. La gente de Estratos 5 y 6 no dona, no se mete su mano al bolsillo y dice voy a dar mil pesos, diez mil pesos. Que son los que vienen, pensaría yo. Exactamente, que podrían perfectamente donar y es la gente que menos dona. El 35% de los recaudos que recibe la Teletón lo hacen las empresas, porque ese es también otro mito que hay. A eso no donemos que eso al final las empresas le dan plata a la Teletón. Solo el 35% se recoge por empresas. El resto es la ciudadanía, el 75%. Y quiero decirles algo, porque hay veces suena cliché. La Teletón es de todos y es verdad. Es decir, si nosotros no llegamos a la meta, pues si no hay cómo funcionar un centro, hay que cerrarlo. Los centros de Teletón no se pueden vender, porque es de las personas que han contribuido a que esto funcione. Es decir, eso no se puede vender, toca cerrarlo. Porque tú eres dueño, tú eres dueño. El que ha puesto un granito de anera es el dueño. Es accionista. Y justamente no podemos permitir eso, porque están también todas estas personas que necesitan ser incluidas en nuestra sociedad, que necesitan una silla de ruedas, necesitan cómo movilizarse. Pues la Fundación Teletón es aquella que les provee todos estos elementos. Y bueno, hay también una campaña lindísima con una canción que está buenísima, movida. Lo hacen tres artistas muy importantes de nuestro país, Mike Bahía, Gracie Rendón y también Alquilados. Cuéntanos un poquito de este mensaje, de esta canción un poco urbana. Sí, es urbana, movida. Estos tres artistas se unieron, compusieron la letra del himno y nos regalaron todo su talento. Hicimos una pieza hermosísima, que es el himno de la Teletón este año, porque además la coreografía fue hecha por bailarines en sillas de ruedas acompañados por caminantes. Son gente que tiene un grupo de danza que es de la Fundación Aznat y ellos llevan siete años haciendo este grupo bailando y ellos también nos dieron todo su talento, sus ensayos, porque fue increíble. Hay usuarios de la Teletón, entonces creemos que esa pieza del himno este año es una joya. Y es que ahí nos damos cuenta que las limitaciones solo están aquí en nuestra cabeza, porque esos son un ejemplo para todos nosotros. Y bueno, y este año la transmisión estará dirigida por los presentadores que siempre hacen parte de la Teletón. Va a estar el señor Jorge Alfredo Vargas, la linda Andrea Serna, se une también Felipe Arias y este año Mabel Lara, ¿no? Va a estar ahí también conduciendo. Va a ser nuestra nueva embajadora, que va a estar con nosotros las 27 horas, desde ya está vinculada, visitando los medios de comunicación por todas las ciudades, para invitarlos a todos ustedes a que donen a vencer esa indiferencia, porque estamos en manos de todos. Claro que sí, Claudia. Pues esperamos que esa meta se cumpla este año y ojalá mucho más, porque hay muchas personas que lo necesitan. Felicitaciones por esa labor. Ya esta es la sexta edición, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuántos años de la fundación como tal? Ya llevamos 40 años en Colombia. 40, cálculame, cuatro décadas ayudando a todas estas personas. Pues bueno, felicitaciones, esperamos los resultados positivos. Y a donar, señores, porque también todo es, digamos, esta obra está en nuestras manos. Así que los vamos a dejar con esta canción, ¿se llama? No, es el himno de la Teletón. Ah, no tiene nombre. Hombre, y pónganse a bailar y pónganse a ver lo que hay ahí para que el 24 y el 25 de febrero, pues no les tiembles la mano para donar a la Teletón. Así que regresamos, tenemos más páginas, tenemos invitados en camino y música. Volvemos en segunditos. Hoy llegó el día de vencer la indiferencia. No eres lo que tienes, eres lo que das. Juntaremos corazones y conciencias. Date el regalo de ayudar. A reír, a soñar, a la meta llegar. Por un mejor despertar. Está en mí, está en ti compartir. Este sueño de todos. Vamos a vencer la indiferencia. Hace falta tu presencia. Para que crezca el amor. Oh, oh, oh. Vamos a juntar nuestros latidos. Todos a vibrar unidos. Como solo corazón. Todos somos Teletón. Todos somos Teletón. Teletón.